Música 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 Porque fue la patrona, patrona de San Marín Porque fue la patrona, patrona de San Marín Música 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 Te doy gracias, madre mía Por lo mucho que te quiero Te doy gracias, madre mía Por lo mucho que te quiero Y por verle la alegría Y a Miguel, mi compañera ¡Buena! Y por verle la alegría Y a Miguel, mi compañera Y a Miguel, mi compañera Y a Miguel, mi compañera Y aunque haga mucho el doctor Cuando la enfermedad está acá Y aunque haga mucho el doctor Cuando la enfermedad está acá Fue la pura contención La que estaba en la reza ¡Buena! Fue la pura contención La que estaba en la reza Fue la pura contención La que estaba en la reza Me está diciendo Isabel Porque son fieles cristianos Me está diciendo Isabel Porque son fieles cristianos Que pongan bueno a Miguel Que son su piel y su mano Que pongan bueno a Miguel Que son su piel y su mano Que pongan bueno a Miguel Que son su piel y su mano Y a tu planta me dirijo Pa' que cures a Miguel Y a tu planta me dirijo Pa' que cures a Miguel Y en compañía de tu hijo Y sabes que es tu mujer Que pongan bueno a Miguel Y sabes que es tu mujer Y bailo no tiene taza Y a tu sombra me conmigo Un balón no tiene tasa, y a su sombra me corrijo, y en la llave de su casa, con su mujer y su hijo. Y en la llave de su casa, con su mujer y su hijo, y en la llave de su casa, con su mujer y su hijo. Como la fe no le pesa, y él te tiene voluntad, como la fe no le pesa, y él te tiene voluntad. La Tati ha hecho una promesa, quería venirte a sacar. La Tati ha hecho una promesa, para venirte a sacar. La Tati ha hecho una promesa, para venirte a sacar.